Me llamo Nerea, estoy estudiando el grado superior de Estudismo y Dirección de Peluquería aquí en la escuela y me presenté a los píbaros como algo interesante que poder hacer sin esperarme que fuera a salir seleccionada y pues nada, con muchas ganas de hacer algo nuevo. El proceso ha sido intenso y al principio no sabía bien por dónde ir, porque al final me cuesta mucho encontrar a gente que esté dispuesta a hacerse esos tipos de cambios, pero luego es un proceso que me lo pasé muy bien y lo disfruté mucho. Lo repetiría una y diez veces.